Este domingo unas 4.000 personas se dieron cita en la Plaza Obelisco para participar en la cuarta edición de la carrera de la Fundación de Amigos contra el Cáncer. La carrera se llevó a cabo con el objetivo de recaudar fondos para beneficiar a pacientes que acuden a esa fundación y constó de una prueba de 10 kilómetros y de una caminata de 5. El obelisco marcó la salida y la meta para ambas pruebas en la que hombres y mujeres de todas las edades no dudaron en participar para salvar una vida. Durante la actividad, pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, así como familiares y amigos de personas que padecen esta enfermedad, se hicieron presentes.